Chris Dickerson es sin duda alguna uno de los Mister Olimpias más olvidados de la historia, si no el que más. Alguien dejado de lado frente a grandes campeones como son Arnold, Lee Haney, Ronnie Coleman, etc. Pero es uno de los 17 hombres que a lo largo de la historia del Mister Olimpia ha levantado el prestigioso título y además tuvo una carrera competitiva brillante durante más de 30 años, compitiendo en más de 60 eventos y convirtiéndose en su momento en el culturista con más victorias profesionales de la historia. Con lo cual, un culturista de muchísimo nivel, muy olvidado, como digo, muy desprestigiado también por algunos y además es alguien que rompió muchas barreras de forma similar a como yo creo que ha hecho Hadi este año, siendo el primer culturista afroamericano en ganar el Mister América y siendo el primer hombre abiertamente homosexual en ser Mister Olimpia, con lo cual, pues bueno, un culturista relevante, un hombre relevante también más allá del culturismo, que es algo que siempre nos gusta cubrir, así que vamos a rendirle un pequeño homenaje. Chris nace el día 25 de agosto de 1939 en Montgomery, Alabama, como el más joven de tres hermanos y cuando era muy pequeñito, pues sus padres se divorcian y crece junto a su madre, Ashley, que curiosamente pues era una famosa abogada defensora de los derechos humanos y de los derechos de la gente negra en América en aquella época, con lo cual pues crece en un entorno muy positivo y muy empoderador yo creo en la época. Cuando tiene 14 años su madre se casa con otro hombre y se mudan a Indianapolis, pero a él le dejan en un colegio en Ohio, en un colegio donde vive, es un colegio interno y allí poco a poco pues se va acercando de una manera muy inusual al culturismo y la manera muy inusual es que va descubriendo las artes, le llama mucho la atención el canto, le llama mucho la atención la danza y aunque pueda parecer mentira, este camino que empieza a coger en el colegio es lo que le acaba llevando al culturismo. Y bueno, pues con 18 años se gradúa de este colegio, decide que se quiere dedicar a las artes y entra en la famosa Academia de Artes Dramáticas de Nueva York donde estudia actuación, canto y danza y allí un profesor le recomienda fortalecer los músculos del pecho para cantar mejor, para tener más fuerza en la voz y así es como entra por primera vez Chris en un gimnasio. Y entonces con ese objetivo de fortalecer el pecho para cantar empieza a ir al gimnasio y al poco tiempo pues se da algo que era muy común y ya hemos visto con otros muchos culturistas que es que descubre una revista de culturismo que es algo que ya hemos cubierto con muchos otros podéis ver otros vídeos de personajes en los que descubre el culturismo por revistas y quien estaba en la portada que él descubre no es otro que Bill Pearl con lo cual yo creo y es una bueno pues lo digo yo por decir un poco yo creo que la revista que él encontró por el año del que hablamos pues fue la strength and health con Bill Pearl en la portada del año 62 pero bueno el caso es que al ver esa revista se replantea su vida y decide cambiar su sueño, decide dejar de lado las artes escénicas, decide centrarse en el culturismo y sí que más adelante pues en entrevistas ya cuando estaba ya establecido en el culturismo dice que el culturismo le enganchó porque era algo que dependía únicamente de él por tener control sobre todas las variables y ser el único responsable de su progreso y entonces pues bueno al graduarse en el año 63 decide que quiere conocer a su ídolo Bill Pearl el hombre de la portada y se muda a Los Ángeles para entrenar en el gimnasio de Bill Pearl. Hay que tener en cuenta una cosa y simplemente para daros un poquito de contexto estamos ahora mismo en el año 63 sabemos que el Olimpia que ganó Chris fue en el año 82 o sea que le quedaban todavía 19 años de culturismo y simplemente para que veáis un poco la expansión de su carrera el tiempo que lleva realmente el culturismo y que veáis que bueno pues que en esa época el culturismo no era parecido a lo que conocemos hoy en día el Mister Olimpia aún no existía le quedaban dos años para la edición inaugural de ese Olimpia que ganó Larry Scott y la IFB pues estaba prácticamente desaparecida tras la caída que tuvo que explicamos en el vídeo del Olimpia y bueno pues simplemente un poco de contexto para que entendáis la situación en la que estaba Chris en el año 63. En ese momento Chris tiene 24 años se acaba de mudar a Los Ángeles para conocer a su ídolo se apunta al gimnasio de Bill Pearl y en aquella época pues bueno Bill tenía ya 33 años ya había ganado el Mister Universo ya era toda una autoridad dentro del culturismo y lógicamente pues se convierte en el preparador de Chris y desarrollan una relación que duró muchísimos años eran grandes amigos y durante los dos primeros años pues se dedican a construir el físico de Chris hasta que en el año 65 es cuando deciden competir por primera vez y debuta en el Mister Long Beach haciendo un tercer puesto y bueno a pesar del tercer puesto en su debut pues le encantó la experiencia y en la misma entrevista que ya hemos mencionado años años después dijo que el trofeo de ese evento del tercer puesto pues todavía después de haber ganado la Olimpia después de todo lo que ganó es al que más cariño le seguía teniendo con lo cual pues bueno simplemente para ilustrar que ganar a veces no lo es todo y como digo pues esa competición le da un extra de motivación y desde entonces pues todo da un pequeño salto de nivel sus entrenos su físico al año siguiente en el año 66 compite en cinco eventos todos de la federación AAU de la que hemos hablado en repetidas ocasiones en distintos vídeos en el vídeo de Arnold en el vídeo sobre la Olimpia bueno es una federación que ya hemos hablado de ella compite en el Mister New York ganando el absoluto en el Mister Eastern America ganando el absoluto en el Mister Atlantic Coast ganando el absoluto y en el Mister Junior USA donde gana también el absoluto y además el premio al mejor Most Muscular en el año 67 vuelve a ganar en el Mister California pero decide dar el salto a competir en el Mister America que el evento en aquella época junto con el Mister Universo que eran los más prestigios del mundo y decide dar ese salto y bueno pues lo cierto es que no le va mal queda sexto en el absoluto y cuarto en el Junior y bueno pues lógicamente como Chris ha competido tantas veces a lo largo de su historia ya he dicho que su carrera se expande durante más de 30 años pues no vamos a ir cubriendo cada competición pero sí un poquito lo más relevante de su carrera poco a poco ese progreso en el Mister America que es lo que importaba se empieza a ver porque los otros eventos como ya he dicho los ganaba prácticamente todos en el año 68 queda tercero en el año 69 queda segundo y en el año 70 finalmente consigue ganar el absoluto convirtiéndose en el primer hombre negro en ser Mister America y a raíz de ahí pues es una gradual escalada en el culturismo de competición como ya venía siendo y lógicamente pues este éxito poco a poco hace que vaya apareciendo en distintas revistas en la revista que ya hemos hablado strength and health en Iron Man en las muscular development antiguas y lógicamente pues haciéndose un nombre dentro del colectivo del culturismo comienza ya la década de los 70 comienza la década o la época la edad de oro del culturismo la época de Arnold de Frank Saint de Franco Columbu todos ellos ya les hemos cubierto con vídeos para cada uno de esos personajes pero bueno empieza esa época empieza el Olimpia a popularizar el culturismo como ya hemos hablado muchas veces y mientras todo esto ocurría en Estados Unidos Chris desaparece del culturismo americano y viaja a Europa viaja a Europa por un motivo que es que quería retomar su carrera artística quería volver a actuar quería volver a cantar y creía que Europa era el lugar para ello y en Europa pues lógicamente tenemos otras federaciones como son la Nava y empieza a competir en eventos de Nava que era la federación creadora del Mister Universo en el año 48 y título que su maestro Bill Pearl había ganado ya en cuatro ocasiones con lo cual pues bueno seguramente Bill había insistido a Chris en que compitiese en el Mister Universo y en el primer año en el 71 Chris queda primero en su categoría pero no es hasta el año 73 donde consigue ganar el Mister Universo absoluto y ese mismo año sí que vuelve a Estados Unidos a competir en la federación WBBG donde gana el Mister América profesional y en el 74 vuelve a ganar el Mister Universo en Londres en el 75 y en el 76 pierde el título del Mister Universo quedando segundo y tercero y en el 76 decide volver a Estados Unidos a competir en la WBG quedando cuarto en el campeonato llamado Olympus y tras esta caída en los puestos que se veía desde que ganó su segundo Mister Universo pues decide tomarse un descanso de la competición y retomar o poner más énfasis en su carrera artística y no es hasta el año 79 que vuelve a competir y en el año 79 pues recordemos Arnold ya ha ganado seis Olimpias Frank Saint lleva ya un par y bueno el Olympia ya es como el evento culmen del culturismo la IFB es la federación estrella y Chris después de haber ganado tantas cosas decide que quiere probar suerte en la IFB debuta en la Copa de Canadá del año 79 donde se impone a grandes como Mike Mencher o Robbie Robinson y se hace con el título ese mismo año queda segundo en el Grand Prix de Vancouver en la Diamond Cup de Canadá y debuta en su primer Mister Olimpia ese año en el año 79 haciendo un cuarto puesto en la categoría de menos de 200 libras año en el que Frank Saint se hizo con el título ya lo cubrimos en el vídeo de Frank Saint para el año 80 sí que es cierto que vuelve a presentar muchísimas mejoras fruto posiblemente de la motivación que le había dado ese desafío de la IFB porque llevaba años que es cierto que no mejoraba demasiado y bueno pues ese año compite nueve veces gana seis gana la prestigiosa noche de los campeones gana el Grand Prix de Nueva York el de Miami el de California el Florida Pro el Canadá Pro y queda segundo en los otros eventos en el Pittsburgh Pro en el Grand Prix de Luciana y como no en el segundo Mister Olimpia en el que compite hace un segundo puesto por detrás de Arnold en ese famosísimo Mister Olimpia del año 80 uno de los eventos más controvertidos de la historia vuelvo a hacer referencia al vídeo de Arnold porque lo cubrimos de forma muy extensiva en ese vídeo bueno un Olympia en el que Arnold volvió a última hora sin prácticamente decírselo a nadie le dieron ese primer puesto y Chris se hizo con el segundo de forma como digo muy controvertida en el 81 vuelve a competir un montón de veces compite nueve veces y yo personalmente creo que competía tanto porque veía que bueno ya iba cumpliendo años que el físico aunque estaba posiblemente en su mejor momento no tenía mucho margen de mejora veía que a lo mejor tenía poco tiempo para competir y competía todo lo que podía en el 81 vuelve a competir nueve veces como digo tenía 42 años o sea que difícilmente iba a seguir mejorando en ese año vuelve a ganar cinco eventos profesionales la noche de los campeones el Grand Prix de Washington el de Nueva York el de Luciana y el de California y en los otros cuatro eventos vuelve a hacer un segundo puesto en la copa del mundo profesional en el Grand Prix mundial el Grand Prix de Nueva Inglaterra y una vez más hace otro segundo puesto en el Mister Olimpia en el Mister Olimpia del año 81 que como sabréis si habéis visto el vídeo de Franco Columbo se lo llevó el propio Franco Columbo en posiblemente el segundo Mister Olimpia más controvertido de la historia una situación muy parecida a la del año anterior Franco aparece después de años sin competir después de una lesión seria que había tenido se lo dan a él de forma muy bueno debatible Chris vuelve a quedar segundo y bueno de esta forma en dos años como profesional se convierte en el culturista con más victorias pro en la historia pero simplemente le queda un objetivo que era el Mister Olimpia que siente que le han robado dos veces y para el año 82 se prepara con un único plan ya no quiere competir en tantos eventos no quiere competir en ni siquiera dos eventos simplemente quiere centrarse en uno en el único que se le resiste que es en el Mister Olimpia y va por el Mister Olimpia del año 82 el Olimpia del año 82 se iba a celebrar en Londres una ciudad donde Chris hace ya una década había ganado el Mister Universo en dos ocasiones y bueno pues Chris básicamente quería repetir la historia el evento acabó con Casey Viator en tercer puesto el tres veces campeón Frank Sain en segundo y finalmente Chris Dickerson haciéndose con el título a sus 43 años convirtiéndose en el sexto hombre de la historia en levantar ese trofeo y en el hombre más mayor de la historia en conseguir el título lo que nadie se esperaba es que tras ganar ese título que tanto se le había resistido Chris anuncia su retirada en el escenario después de haberlo ganado absolutamente todo después de como hemos dicho haberse convertido en el culturista con más victorias de la historia en aquel momento decide retirarse sí que es cierto que compitió alguna otra vez y bueno la más significativa en el año 94 donde gana el Olympia Masters convirtiéndose también en el primer hombre en ser Mister Olimpia y Mister Olimpia Master cerrando una increíble carrera en el mundo del culturismo posiblemente un hombre que tenía que haber sido tres veces Mister Olimpia pero bueno de ninguna forma le hace de menos desde su retiro del mundo de la competición pues Chris se dedicó mucho a trabajar con jóvenes atletas a dar seminarios a ayudar a culturistas a cantar ópera siempre que iba a eventos cantaba el himno americano tuvo bueno muchas participaciones en distintas obras de teatro en distintos eventos y luego pues fue jefe de seguridad en una empresa en florida en Citrix Corp hasta que falleció el pasado 23 de diciembre de 2021 por una neumonía y bueno pues un hombre muy relevante en el culturismo un hombre muy menospreciado yo creo en el culturismo una carrera muy desconocida por muchos más allá de su victoria en el Mister Olimpia del año 82 y desde aquí pues esperamos que este pequeño homenaje haya estado a la altura de semejante figura esperamos que hayáis disfrutado de este vídeo y nos vemos en el próximo en el próximo episodio en el próximo episodio Gracias por ver el video.